No hay aire acondicionado como en Argentina, o sea, hace mucho calor, hay mucho olor a gente, no sé, gente muy apretada, o sea, no entiendo por qué no, cuánto se puede costar poner aire acondicionado, por qué la gente no le pide y por qué no se pone perfume. No, esto sí es horrible, Nick, o sea, una cosa es que tú critiques tal vez que haya basura, pero del olor, eso es como decir, o sea, eso es horrible. Sí, sí, es demasiado. Hola, hola. Soy Gaviel. Y acento. Y así reaccionamos. Vamos a ver, señores. Este video nos lo han estado pasando muchísimo por Instagram. Señores, si ustedes no saben cómo nos pueden recomendar videos, ¿por dónde lo pueden hacer, Nicky? Por Instagram, Facebook y TikTok. Exacto, vamos a dejar por aquí un lado para que ustedes puedan ver cómo nosotros salimos en nuestras distintas redes sociales y nos pueden ir a recomendar. En esta ocasión, el video que nos estuvieron pasando muchísimo se llama, turista argentino criticó metro de Ciudad de México. Nicky, ¿tú te atreverías a criticar algo de otro país? No. No. Ni siquiera voy a decir, ay, si tengo confianza yo con ustedes, yo voy a criticar. Claro. No, porque pues no está bien hablar en casa ajena. Claro. Porque estás en casa ajena. Claro. En casa ajena. Y una en casa ajena tiene que guardar el silencio. Claro que pues no se tiene que aguantar faltas de respeto. Claro. Ni malas educaciones, bla, bla, bla. Pero hay que guardar el respeto en casa ajena. Exactamente. Pero además lo que más me impresiona es que es un turista. Por lo regular el turista sabe a dónde va. Es como si yo fuera alguien viniera a Ecuador y de pronto dijera, pero este país es chiquitito. Oye, ¿es Ecuador? ¿A dónde crees que estás yendo? ¿Qué? ¿Qué no has visto el mapa? ¿Qué no te das cuenta? Claro, si vienes ahí por algo. Pero además que lo critique se me hace bastante raro porque nosotros vimos hace poco cómo es el metro de México y la verdad es que chévere, ¿no? O sea, a nosotros nos gustó. Pero lo más interesante y lo que más me voy a disfrutar de esta reacción es que este video es de Argentilandia, señores. Vamos a dejar en la descripción los enlaces directos para que lleguen a su canal, para que se suscriban y lo sigan. Lo que más me voy a disfrutar en este video es la reacción de él. ¿Por qué? Porque Argentilandia obviamente es argentino. Quiero ver qué va a opinar acerca de lo que su compatriota dice del metro de Ciudad de México. Y él ama México. Así que yo estoy seguro que lo va a defender, pero muy bien. Así que vamos a ver qué nos dice. Hola gente, ¿todo bien? Hace ratito recibí un video por privado y me puso, ¿no? Un amigo. Mirá lo que hizo tu compatriota acá en México. Sí, vamos a hablar del famoso argentino al parecer. Escucha el título. Argentino se queja del olor de la gente en metro de Ciudad de México. Y obviamente pasajeros lo enfrentan. No, esto sí es horrible, ni que es una cosa que tú critiques. Tal vez que haya basura, ¿no? Tal vez que vamos a decir que hay mucha gente quizás o haciendo alguna cosa o que ande gente armada y que tal vez no sienta seguridad o que alguien te venga persiguiendo. Porque eso pasa aquí también. Uno va a un lugar y sientes que hay gente que te persigue y siendo de aquí mismo. Pero del olor. Sí. Eso es como decir, o sea, eso es horrible. Sí, sí, es demasiado. Y mire, ni siquiera hay que excusarlo. Tal vez decir, ay, es que el metro de México se llena y hemos visto cómo se... Y va mucha gente, va muchísimo. Y eso de más y aún conocido. Ajá. Y pues, volvemos a topar el tema de que topamos adelante, que sí es turista. Ajá. Sabe y le tuvo que haber pasado por cualquier momento una noticia o un meme, porque creo que también se hizo verme alguna foto del metro cuando está todo abarrotado. Ajá. O sí, no me acuerdo, la verdad. Y entonces que se venga a quejar como si una persona no votara fluidos. Ajá. O no sudara, ni porque nosotros nos limpiéramos bien. Y esto pasa en todos lados. Claro. Si nosotros andamos todo el día afuera en la calle, estamos sudados y no estamos... Porque nosotros nos vamos a bañar para no hacer... Pero las personas vienen tal vez desde las 7 de la mañana hasta las 6 con sudor. Claro, porque pues deben estudiar con personas, seres humanos. Exacto, están trabajando, pero que se hable de eso no es un tema bajo. Entonces obviamente que la gente le ha respondido, vamos a ver. Vamos a hablar de esto, pero ante todo, ¿no? Tristemente y muy tristemente, muchas veces la gente es muy mal educada, muy soberbia y prepotente, ¿no? Y para mí eso es ignorancia, ¿no? Ignorancia pura. Porque en la vida no hay nada más lindo que ser educado. Claro. Mil veces educado, ¿no? Ajá. Pienso yo que hay que ser así. Y creo que la mejor carta de presentación cuando vas a un país o mismo en la vida es ser educado, ¿no? Creo que uno tiene que ser siempre humilde y muy educado. De esa manera, repito, es la mejor carta de presentación en la vida. Hay mucha gente mal educada, yo, en mi piosco, ustedes lo llaman tienda. Recibo muchas veces gente muy prepotente, mal educada. Que en vez de decirte buen día, dame esto. Sí. Dame esto. Sí. Loco, decime buen día. Y con cara de bravo. Tienda, decime buen día, por lo menos. Pero no. Muchos es como que te hacen cargo de todos sus problemas y tenés que aguantarlos, ¿no? No se dan cuenta que vos estás trabajando para llegar a fin de mes. Algunos se creen como, no sé, como que te mantienen. ¿Me explico? Dame esto. Loco, buen día ante todo. ¿No? Lo van a decir. Pero para no tener una discusión de por medio, te la aguantas y vendés tranquilamente, ¿no? Pero existe, quédate tranquilo acá en Argentina, existe la maleducación. Uf, claro. Nos falta un poquito de educación. Acá también. Tenemos que hacer un poquito, como siempre te digo. Sí, es que lo necesito. Un veto en la misma bolsa a todos los argentinos. Claro, es verdad. Es que sí la coraje. O sea, yo a mí me pasaba, señores, en el pasado, en algún momento les contaremos esto de la historia. O sea, yo en el pasado yo tenía un cyber. Y en el lugar en el que yo trabajaba, en el que yo estaba, había gente que, por ejemplo, yo les daba una copia. Ellos me pedían una copia. Y esa gente sacaba el dinero del bolsillo y me lo tiraba sobre el escritorio. O sea, lo soltaba. Era así como que coge algo y lo soltaba. Y yo cuando les daba el cambio, yo se los daba así. Había ocasiones que yo sabía que ellos iban a sacar el dinero y me iban a dar. Y cuando iban a sacar el dinero, yo extendía la mano para que me lo den la mano. Y en vez de dármelo en la mano, lo soltaba en el este y me dejaba con la mano ahí. Yo lo cogía y luego lo guardaba, sacaba para darle el cambio. Y cuando me tiraba en la mano, yo en vez de ponérselo, lo aguantaba y se lo ponía acá. Y se lo dejaba ahí. Habían personas que no volvían. Y habían otras personas que en la siguiente ocasión ya me lo daban así. Entonces, si la gente quiere ser maleducada, va a ser maleducada siempre. Porque quieren. Nadie los obliga a ser maleducados. Quieren ser tan acostumbrados a ser así, a que la gente les tolere y entiendo lo que él dice. Ellos creen que te mantienen. No te mantienen. Tú estás dando un servicio. O sea, no es que ellos te están haciendo un favor, sosteniéndote en la vida. Es que ellos también no van a poder tener lo que necesitan si tú no lo llevas a una tienda. Entonces, pues bueno. ¿Tú quieres decir algo? Te estabas riendo. ¿Quieres decir algo? ¿Puedo te haber cortado? No, no. Yo me reía de lo que yo dije. Porque sí. Yo sí soy bien picada. Sí. Y a ustedes lo saben. Yo sí soy demasiado picada. Eso es verdad. A lo mejor soy demasiado picada. Que si yo tuve a la tienda y viene un malcriado con cara de bravo a andarme. A tratando mal. Sí. Las dos primeras te las dejo pasar, pero así es. Con aceite. Me lo arroba. Ajá. La segunda le cobro más. Ajá. O le digo que no hay. ¿Y si ya no viene? Lo siento mucho. Si ya no llega. No, yo soy muy picada. Claro. Es verdad. Es que sí da coraje. Yo entiendo, comprenda completamente lo que Diego dice. Tienes razón. Y aún así todavía ni llegamos a lo del turista, pero bueno. Pero que hay mucho, todos los argentinos. Es que nadie... Pero que hay mucha soberbia, mucha prepotencia de muchos argentinos. Es así. Y no estoy mintiendo. Vivo en Argentina y sobre todo vivo en Buenos Aires. ¿No? Una provincia que, a mí parecer, existe más prepotencia y más soberbia. Creo yo. Bueno. Veamos este video del argentino que se queja del metro, ¿no? De Ciudad de México. Veamos este video que realmente... No sé si está preparado, pero sinceramente estas cosas tristemente pasan. Veamos el video. No hay aire acondicionado como el argentino. O sea, hace mucho calor, hay mucho olor a gente. No sé. Gente muy apretada. O sea, no entiendo por qué no... ¿Cuánto se puede costar poner aire acondicionado? ¿Por qué la gente no le pide? ¿Por qué no se pone perfume en la gente? No sé si. Macherano, ¿por qué no te regreses a tu país? Macherano le dijo. Qué razón dijo el señor que parecía... ¿Cómo era? ¿Cómo fue que dijo? Como que si fuera actuado algo así. Dijo una palabra, dijo otra palabra. Ajá, preparado. Ajá, como preparado. A mí sí me parece que sí. Y mira, por esto le dice Macherano. Tú dices que era Macherano, ¿no? Sí. Qué humilde saber. Bueno, pero lo dice por lo calvito. Macherano le dice. No, yo creo que es preparado. Sí, sí, parece preparado. Ajá, le voy a retroceder un poquito. Me pide y ¿por qué no se pone perfume en la gente? No sé si era. Macherano, ¿por qué no te regreses a tu país? Callate. Así que, bueno, nada. Eso. ¿Por qué estás escuchando mi conversación? Pero, ¿por qué estás escuchando mi conversación? Salí. Bueno, bueno. Así que, nada, eso. Bueno, bueno. Así que, nada, eso. Eh, Macherano, vámonos ya. Nada, la gente que no está bien. Así que, nada, eso. A la dona. Eh, a la dona. ¿Qué? Para abajo, ¿qué? Bueno, gente, ahí escuchábamos, supuestamente, a este argentino. Realmente, dicen que es argentino, no lo sé. A mí, parece, parece preparado. Ajá. Porque, sinceramente, me parece muy raro, ¿no? Sí. Y no porque hace esto, ¿no? Porque, lamentablemente, existe. Pero me parece muy preparado que justo la casualidad que está hablando y justo lo filma. Ajá. Y las cosas que dice, ¿no? No sé, parece preparado. Ojo. No estoy justificando ni tampoco diciendo que esto no puede ser real. Tranquilamente puede ser real porque lo vivo acá en Argentina. Si es real, realmente es una persona muy desagradecida porque está en México. Claro. Y tiene que ser muy respetuoso de las personas del país que le abren las puertas. A mí parecer, si es así, se merece ese trato y, ¿por qué no? Un poquito más, ¿no? Porque cuando vas a un país hay que ser respetuoso 100%. Creo que es así. Cuando vas a un país es como cuando entras a otra casa. Tenés que ser muy respetuoso. Hay que estar muy atento a eso. No hay que confundirse. Algunos salen de Argentina y piensan que son dioses, ¿no? Que están ahí arriba. Y somos todos iguales, loco. Y lo que siempre te digo. La humildad te hace grande. Y es así 100%. Leamos esto lo que dijo el argentino. No hay aire acondicionado como la argentina. Hace mucho calor. Hay mucho olor a gente. La gente va muy apretada. ¿Cuánto te puede costar poner un aire acondicionado? ¿Por qué la gente no lo pide? ¿Por qué no se pone perfume la gente? Esto decía supuestamente a esta argentina. ¿Le parece raro todo esto? Sí, a mí también. En el autobús, en el metro... No, yo creo que le hubieran caído todos. En muchos lados. Sí, a mí se me hace muy raro. Y yo les voy a decir por qué. Porque yo creo que si tú eres ateo, el lugar menos indicado para ir a decir que no crees en Dios es dentro de una iglesia católica. O sea, si tú eres una persona que estás de acuerdo, que no estás de acuerdo con que existan los animales, te caen mal los perros. Y se mete en una fundación canina donde está ahí mil perros. Y pura gente que ama los animales. ¿Cómo te vas a poner a decir eso? O como ponerte a decir de pronto que tú odias a las monjas estando metido en un convento. Sí. ¿Cómo vas a decir semejante, como dicen los argentinos, semejante pelotudez? ¿Cómo? Y que él se meta al metro de México, donde está lleno, donde no te van a abrir la puerta. Hagas lo que hagas, no te van a abrir. No te van a abrir. Y te pongas a decir eso en medio de puros mexicanos. Sí, sí, sí. A mí también me parece que está algo, algo raro ahí. Sinceramente se viaja muy mal en Argentina. Y muy mal. Y sobre todo en hora pico, ni hablar. Por eso mismo me parece muy raro que diga estas cosas. Y si es real. Pero bueno, lo importante de acá que si es real, es muy triste que pasen estas cosas. Porque muchas veces en las redes sociales se arma, ¿no? El va y viene. Que vos sos esto, que vos sos el otro. Que Argentina esto, que México el otro. Y no hay que ser así, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque por un estúpido o unos cuantos, no hay que meter en la misma bolsa a todos. Y esto realmente muchas veces trae ese pequeño discordia, ¿no? Que es muy triste. Nos tenemos que llevar muy bien. Pero se entiende también, ¿no? Porque la falta de respeto genera esto muchas veces. Claro. En la vida, repito, una y un millón de veces hay que ser respetuosos y humildes. Mejor carta de presentación en un país, en una casa y en la vida no hay. Humilde y respetuoso. Siempre. Creo que es así. Pero bueno, gente. Yo sinceramente no me siento representado para nada con estas cosas. Claro. El día. Ojalá que tenga la suerte de viajar a México y el placer. Voy con mucho orgullo y mucho respeto y agradecido 100%. Orgullo, respeto y agradecido 100% el día que vaya a México. Repito, estas cosas no me representan para nada. Tampoco me preocupan. Porque esta gente tarde o temprano, sinceramente, se tiene que volver a su país, ¿no? Porque el mexicano no permite estas cosas. Y me parece bárbaro. Repito, cuando vas a otro país, sea México o el país que sea, tenés que ser respetuoso 100%. Estás pisando a otro país. Tenés que ser consciente de eso y ser respetuoso. Creo que es así. Gente, simplemente eso. Un video cortito, pero para que se entienda, ¿no? Un amigo me mandó video y me dijo, ¿qué pensás de esto? Lo estoy diciendo. Nada que ocultar. No comparto para nada la falta de respeto. Así que bueno, simplemente eso. Video corto, quedó más que claro. Pero, como siempre les digo, cosa que tenga que hablar, lo digo con mucha sinceridad. A mí parecer, no parece real. Y si es real, como decimos acá, bastante boludo mi compatriota. Creo que es así. Abrazo, gente. Se los quiere. Guau, pues bueno, señores. Yo estoy 100% de acuerdo también con Diego. Estoy a favor de lo que él dice. Cuando uno va a una casa ajena, uno tiene que ser respetuoso, ¿no? O sea, en la casa ajena puedes pedir un vaso con agua. Pero no te puedes poner a decirle, ¿no hay agua manantial, por favor? No, pero es el vaso. Eso, o sea, está sucio el vaso, no sé qué. O sea, claro que de verdad, si tú no te lo quieres tomar porque ves que te lo dan sucio, es diferente. Claro. Pero yo aquí, en el metro de México, pues yo lo veo normal. Sí. O sea, yo lo veo natural. Sí que de pronto vayan a dar ese tipo de cosas, sí puede ser que se den, pero eso se da en todos lados, señores. Todos los que hemos viajado en un autobús sabemos que ese tipo de cosas se puede dar. Yo me he embarcado en lugares donde se han subido 5, 10, 15 personas que vienen de trabajar del puerto, de trabajar de otro lado. Y ellos están saliendo su trabajo con el objetivo de qué, trabajar, mantener a su familia. También hay personas que se suben porque venden de pronto mercocha, venden galletas, venden caramelos, venden humitas, venden tortillas, venden cualquiera de esas cosas. Y ellos están expuestos a qué, al sol, al polvo, al humo de los carros, están expuestos a la lluvia, están expuestos a todo eso. Y entonces ellos les toca correr atrás del carro, subirse al andar y todo, y meterse en medio de la gente, hacer lo posible para que su producto no se le cague y todo. Esa gente va a sudar, claro, porque son maniquíes o que no son seres humanos o son robots o que son. Entonces ellos les va a pasar eso. Si ese fuera el caso, debería ser comprensible porque es una unidad no de gente que él ha alquilado para irse al mar a dar unas vacaciones en Acapulco porque estos van bañaditos y van con ese objetivo, sino que es un bus de transporte público donde la gente se moviliza desde su casa hasta el trabajo y viceversa. Entonces esto es hasta lógico. Ahora, si el señor en este caso emitió esos comentarios que yo honestamente creo que es preparado también, estoy 100% de acuerdo con él. Porque justamente donde te graban es de donde se va a ver el otro señor que le dice algo al de acá. Al otro se le cruza a decirle macharando justamente porque tiene el pelo calvo. Y el señor se puede decir todavía en alta voz, ni siquiera con auriculares para decir no te das cuenta que estás y estás con el auricular aquí. Alguien te escuchó ya porque alguien siempre está pendiente de lo que tú haces. No, sino que lo dice en alta voz, en medio de puros mexicanos, sabiendo que lo pueden hasta quién sabe, quién sabe qué le hagan. Porque finalmente faltó al respeto y tú te puedes poner a alborotar el avispero sin tener nadie que te defienda. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, no sé si tú quieras decir algo. No, yo ya dije todo. Creo que nosotros, al menos yo, hablé antes de ver todo el video. Ajá. Y pues sí, yo ya dije, se ve preparadísimo, se ve muy preparadísimo. Pues si es o no fue preparado, pues ya dije lo que opino si no fuera preparado. Y si fue preparado, pues no sé cuál es el fin del video, tal vez de ver la reacción, si los mexicanos salen a saltar, si hablan mal de su país. Ajá. O sea, no sé, tal vez no se fue preparado. O tal vez, ajá, o tal vez él quiso, digamos, que parodiar o tal vez implantarse en el lugar de lo que ellos en algún momento escucharon que un argentino dijo y él trató de recapitular o de actuar esa escena. Entonces, de pronto, ellos querían subir ese video como para dar a entender que hay argentinos arrogantes que se pueden decir y mira, che, y mira tal cosa. Y que vean que el mexicano no se va a quedar callado. O sea, no sé si trataron de hacer como una escenografía, como tratar de recapitular un evento que ya ocurrió, pero a mí también me parece bastante actuado. Aún así, señores, si ese fue el caso, pues creo que el mexicano le dijo lo que tenía que decir y creo que también de parte de Diego, que es el canal de Argentilandia, él también está diciendo lo que él opina. Él jamás hablaría de esa forma y si él iría, iría con respeto, iría con humildad, iría agradecido a México. Así que, pues, nosotros como ecuatorianos, que no somos ni argentinos ni mexicanos, lo que podemos decir es que aquí en Ecuador existe mucha gente prepotente también, mucha gente arrogante, que aún en ocasiones hemos ido en el bus. Y han habido personas que se han puesto pico a pico y con una actitud ridícula. Y nosotros hemos llegado a pensar y hemos hablado entre nosotros diciendo, bájenlo pues, bájenlo del carro, si no quieres estar, bájenlo, porque da mucho coraje. Así que no tengo nada más que decir qué pasarles a Niki para que Niki les pueda recomendar cómo pueden llegar a nuestras demás cuentas en las otras redes sociales, ¿cómo? Para las personas que no saben, antes que todo, nosotros tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Va a encontrar nuestras redes sociales en la descripción del video. Ustedes le dan click a cualquiera de los links y los va a llevar directamente a la red social que ustedes seleccionan. Allá podrán mandar recuentes en muchísimo más directa. También podrán compartirnos fotos y video y si nos dan permiso, nos ayuden a subir. Exacto señores, también si nos quieren escribir, si quieren preguntarnos cómo estamos, quieren compartirnos cómo estará, por si acaso, porque hay lugares de México que hace poco estaba viendo yo que estaba nevando. Si quieren mandarnos fotos, mándennos fotos, todos pueden hacer por allá o mándennos un poquito de frío también porque acá el calor está insoportable. Aunque me han contado que allá en México está pasando por una ola de calor impresionante ahorita y que van a haber estados que incluso van a llegar hasta los 45 grados. La verdad es que nosotros con 45 grados creo que ya estaríamos como un pollo en la brasa. Si no existiera el canal ahorita. Exacto señores, pero pues bueno, los mexicanos siempre se ingenian, ¿cómo pueden soportar eso? La verdad es que es impresionante, los admiramos muchísimo por eso porque acá nunca hemos llegado a esa cantidad. Sin embargo deseamos que esa oleada de calor, pues no tenga que ver con el video, pero ya me salté para allá, pase muy pronto y que la verdad nos cobre víctimas. Porque al parecer hubieron personas que sí la pasaron bastante mal y pues creo que es muy comprensible. Somos seres humanos, imagínate esa temperatura, es terrible. Pero bueno, si pueden mandarnos alguna lluviecita, pueden mandarnos un pedazo de nieve, pueden mandarnos un pedazo de hielo o algo así, mándenlo porque acá también hace mucho calor. No tengo algo más que decir que agradecerles por el apoyo al canal. Antes de irse por favor dejen un comentario, dejen un muy buen me gusta y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, ¿ustedes que creen que el video fue actual o que sí fue real? Dejen en la parte de abajo sus opiniones. Y habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y así reaccionamos. Y así reaccionamos.